Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal si eres un verdadero adicto al fútbol. Donnarumma concedió una entrevista donde dejó claro quiénes son los porteros que admira y los delanteros que no le gustaría enfrentarse, los cuales son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los porteros que admira son Hugo Lloris, David De Gea, Courtois, Manuel Neuer y por supuesto Gianluigi Buffon. Asegura que está por debajo de sus estándares. Barcelona venció dos goles por cero el Atlético Bilbao con goles de Lionel Messi el 26 y el último minuto del encuentro Paulinho puso el dos goles por cero. Los azulgranas son líderes solitarios a ocho puntos del Atlético y Real Madrid, aunque los blancos podrán acortar distancias mañana que se enfrenten al Girona. El Atlético de Madrid empató con el Villarreal. Este es su quinto empate en seis partidos y se queda en cuarto lugar de la tabla. Bayern Múnich derrotó dos goles por cero al Leipzig y se mantiene como líder de la Bundesliga. James abrió el marcador al minuto 19 y Lewandowski puso el dos goles por cero definitivo. Juventus le ganó dos tantos por cero al Milan y se coloca como el segundo en la tabla por debajo del Napoli. Gonzalo Higuaín marcó un doblete que lo convierte como el primer jugador en anotar 100 goles en la Liga y en la Serie A. Mbappé fue titular en el partido del PSG, aunque el francés tuvo un gran partido, fue sustituido, pero no le agradó nada al jugador y salió del campo con cara de pocos amigos. Esto es todo por hoy, no olvides suscribirte a Adicto a su Ball para que estés enterado con todo lo que ocurre en el mundo del balompié. Hasta aquí, Adicto a su Ball, yo soy Orlando Namuriz y nos vemos, hasta la próxima. Adicto a su Ball.